Bueno, pero acá tenemos los premios... ¿Es momento de entregar los premios Vengan de a Uno? Es momento. ¿Los tenés a mano, Cufaro? Los tengo a mano, dame un minuto. Recién me enteró, ¿qué? Hay premios Vengan de a Uno. Son más fantasma que el encha de Belis. Porque hoy teníamos... Hay gente que dijo, sí, que debería haber muchos ganadores. Sí, sí. Pero acá están las categorías más importantes. Lo vamos a elegir en vivo. Lo vamos a elegir en vivo. Yo le voy a pasar la posta a Alan. A ver, pásamela. Dámela, dámela. Yo le paso a Chotar, ¿eh? Vamos. Vale, a ver. Categorías. Categorías y nominados. La B nacional. Vamos con el premio Rocky. ¿El premio Rocky? Exactamente. ¿Pero esto es a través de la historia o del año? Del año. Del año. Del año. Son los premios Vengan 2018, chicos. Para los Ternados. Les Ternades. Navarro contra Babi. Navarro contra Babi. All Boys contra la policía de la ciudad. Me gusta. O el sentido común contra los senadores ultracatólicos que votaron a favor en contra del aborto. Ese es un gran candidato. Es un gran mediato. Pero como este es un programa bien futbolero, yo voy a elegir a la hinchada de Aloys fajando a la yuta. A mí me gustó, perdón, a mí me gustó más la de Babi. Coburó un montón el petizo de mierda ese. Igual si cobran a la policía o Babi es lo mismo. Sí, más o menos. Me voy con Navarro Babi, indudablemente. Bueno, pero ahora está avalado, ¿no? Gonza quiere... Babi. Sí, está súper avalado. ¿Uruguaya? Hola, Maki. Buenas noches. ¿Cómo estás? Más allá de Maki. La deportaron a Maki y se va a Uruguay. Ya en breve. Vamos, jugátela, jugátela. Vamos. Yo creo que voy para el Boys fuerte. Bueno, fuerte. Hay un empate. Ah, bueno. Premios para todos. Bueno. Todos. Ganó Navarro. Ganó Navarro y el Boys. Vamos a tener que etiquetarles. Ay, que luchen entre ellos. Navarro contra el Boys. Y ver qué pasa. El premio limitado. Vamos agilizando porque no nos vamos más. El premio limitado vengan, chicos. Ah, a ver. Nahuel el Quemero. ¿Eh? Nahuel, nuestro compañero acá que... Sí, sí, sí. Que me llevó a casa. Mati y Julio, quien hizo un chiste muy oportuno en algún momento. Y traiguanas Mati y Julio. Y Juan Fernández, el hijo de Pablo, quien no está tampoco. Tampoco. Así que yo diría que se lo vemos a Mati y Julio. Yo lo voy a votar a Juan por empatía, ¿no? Bien. ¿Fede? Yo a Mati y Julio. No me lo banco a Juan. No me hace caso. A nadie le importa el... Yo quiero emplear mi voto esta vez. Sí. Yo voy a votar a Juan porque canta muy bien. Bueno, nadie vota a Nahuel, así que... Juan canta muy bien. Maki vota a Nahuel, listo. Gana a Mati y Julio. Perfecto. Bien. ¿Por qué? Al final esto es Zaptra. Esto es Zaptra. Esto es Zaptra en sí. Bueno, el premio al mejor atentado ficticio en Buenos Aires. A ver, vamos, chicos. Bien, boludo. A ver, el hombre que lo investigaron por pedir un kilo de helado. Sí. Una bolsa de sábanas en el aeropuerto. Una tele portátil en la puerta del subte. Y una bolsa con pollos. No, boludo. A mí me encantó el que fue a pedir helado y lo llevaron detenido porque pidió en cuatro potes distintos. Eso me parece más fantástico. La célula de Jehová, ¿no? Sí. El terremoto para mí. Terremoto. ¿El sismo? El primero. El sismo. Ah, el sismo. Se inventó una categoría. No estaba nominado, pero importa. No, pero como fue la teoría esa. Tu cara, Oscar. Bueno. Sí, no. Gana el kilogramos. El premio al mejor fiambre, chicos. Mejor fiambre. Mejor fiambre. De la sota. No, pará. Ah, sí. Había muerto, claro. Lionel Messi. No, sí. No murió. O Tinky Winky. Tinky Winky. No, murió Tinky Winky este año. Se murió Tinky Winky a principio de año. Me murió un premio a Tinky Winky. Lo voy a votar a Tinky Winky. Sí, sí. Dos. Venía en el auto con de la sota, Tinky Winky. Yo no puedo creer que se haya muerto un teletubio, boludo. No puedo creer. Bueno, hablando de fiambles, ¿no? El premio al necroprode, que en algún momento lo habíamos vaticinado al principio de esta temporada. ¿Qué se escucha de fondo? ¿Se escucha algo de fondo? Los teletubios. Ah, los teletubios. Los pelotubios. Qué manera de cagarle la cabeza a la gente. Bien, Emilio Dizzi, el primer fiambre. Lionel Messi, el segundo. Y el fiscal Nismal, el que lo reflotaron como otra vez. Que es eterno. Lo reflotaron más que la era San Juan. Es eterno el fiscal. Yo me quedo con el fiscal. El fiscal yo voy a votar por Messi por lástima, para que gane algo. No lo vamos a dejar afuera. El premio a la pecheada de la selección en el Mundial, muy acotado, muy breve. Islandia, Croacia o Francia. Yo me voy a quedar, por supuesto, con Islandia. Porque fue la vergüenza más grande. Y Croacia. Yo me quedo con Croacia que fue determinante. Un 3 a 0 que nos dejó afuera. Gol de Racing. Vamos, 3 a 0. Bien dicha. No entiendo. Bueno, Islandia, Francia. ¿Y qué más? Y Croacia. Yo me quedo con Croacia. Islandia, bueno, gané Islandia. A nadie le importa la trastienda. Al fondo del operador que está tomando cocaína. Y los premios a Amigos de Vengan. Bueno, el gordo de la AFA, Pisa Zeppelin, los homofóbicos de la Academia. Pisa Zeppelin. ¿Iguana? No, Iguana no quedó fuera. Pisa Zeppelin. Pero pará, ¿Iguana se estuvo este año o...? Sí, estuvo este año. Démosle un premio. Yo voy a votar a los homofóbicos. No, por favor, Iguana, boludo, que se fue por... Bueno, vos a quién votás, dale. El gordo de la AFA, Pisa Zeppelin o los homofóbicos. Los homofóbicos de una. Los homofóbicos. Premio Amigos de Vengan, dos. Ah, ¿por qué hay tantos premios iguales, boludo? Varela Varelita, Guardia de Seguridad de Vélez, El Telo del Oso Arturo. Recordemos un hotel Rivadavia de Flores, donde entra un hombre disfrazado de Oso Arturo. Fue este año también, boludo. Sí, hicimos 40 programas este año, boludo. Acá agregaron el productor de Iguanas, que era un programa que abandonó, digamos. Básicamente tiró piedras. A todos los telos, opa. Bueno, yo me quedo con... Y yo le voy a poner un puchito a Varela Vareli. Sí, Varela que siempre nos acoge, nos acoge. Sí, nos espadean en Varela. ¿Qué más hay? ¿Hay más? La mejor escritoriada, El Rojo contra Santos, River contra Todos, Boca contra River. Voy a votar a Boca. Perdón, a River. Boca contra River. Sí, Boca a Boca contra River. Igual no le salió muy bien esa escritoria. Bueno, lo importante es competir. El mejor diegote del año, el Diego de Bielorrusia, entrando con un tanque, el Diego de Sinaloa repuesto, o el Diego casi muriendo en Rusia. Indudablemente. El Diego casi muriendo. El Diego casi muriendo. Casi muriendo y el cuñado comiéndose una empanada. Mientras se moría. Pará, escuchá. Me dijeron que... Me dijeron que uno de los que metió el gol ayer, que lo deja el Diego fuera de la copa, era un exjugador del equipo de Bielorrusia del Diego. Bien. Que lo relajaron y se lo mandaron a México y fue y le metió un gol. Un visionario el Diego. ¿Qué? ¿Era Campestrini? No, no era Campestrini. Recordemos a Campestrini un minuto de silencio para la carrera de Campestrini que está... Una mención especial de Vengan. Vamos que nos vamos, chicas. Vamos que nos vamos. In memoriam. El mejor video del canal Xvideos de Vengan. Ah, es verdad. La milanesa de Varela Varelita, el pati de Totos o la pizza de Pizza Zeppel. Yo voy a ir con la milanesa de Varela. La milanesa de Varela. Yo voy con todas porque estaban barbas todas. Gana Varela. Premio Mejor Teoría contra el Aborto, Albino, con los forros que no sirven. Porcelana. La porcelana que es atravesada por Seven. El Parenthood Children, que serían los que venden feto. Y la boluda que comparaba con perros y decía que había que regalar los fetos como los cachorros. No, los forros de porcelana. Los forros de porcelana. Pasó todo eso en serio. Comparaba una mujer con un perro. Bien. Premio más ridículo que este programa. Patricia Bullrich, Gisela Barreto, San Paoli. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? El premio más ridículo que este programa mismo. El más ridículo que no se hace. Gisela Barreto. Gisela Barreto. De buena. No, porque de último a San Paoli. A Bullrich mejor no la tuvimos. A San Paoli le hicieron una cama a los jugadores. Digámoslo. No está en el mejor momento de San Paoli. Pero, ¿se cogió a la cocinera o no? No lo sabemos. Acosó a una cocinera. Ya vemos hay seis el premio. Sí. El fanático de Calleje. Escuchá, ¿qué más? ¿Hay más? El premio vigilante. Opa. Sí, decime. La Berizo. Sí, mal. Carlos Tevez o Ricardo Diorio. No, La Berizo. La Berizo. Es muy actual. De otro no lo tengo. Claro, claro. Vamos a ganar enemigos. Y finalmente, como en los Oscars, como en Martín Fierro, en los Grammy, premio Vengan de Oro. Opa. Pará, 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 pará. Ojo. Atención. Vengan de Oro. Atención. No música de tensión. Los gol de Vengan. Los gol de Vengan. Los nominades son. El Vengan dorado. Maxi López, que nos puso me gusta en una publicación. Es verdad, es verdad. Luis Ventura, que nos puso me gusta en una publicación. También, también. Y Jorge, te lo resumas y no más. ¿Qué nos puso me gusta en una publicación? Nos miró unas historias. Nos miró unas historias. Así que ahora puso me gusta. Pero yo me quedo con Maxi López. Guarno. Maxi Dios López, ¿no? ¿Es el Vengan de Oro de este año? Yo creo que... Porque Ventura quería que abortara a la otra. No me cago en esa cuenta. Pero estaba a favor del aborto, entonces. Claro, pero legal. Bueno, esto ha sido los premios Vengan de A1. El año que viene lo vamos a hacer en el Sheraton. Sí, con más tiempo. Atento, con más tiempo. El programa 100. El programa 100. Vamos a festejar el programa 100 y va a ser los premios... Ahí los marqué. Ah, los marcaste para que después los subamos? Publications. Dale, 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 dale.